buenos días con todos y todas bienvenidos a este encuentro el primer encuentro todo latinoamericano el primer encuentro que no se hace en inglés sino en castellano en el ámbito de este proyecto el signing space que ha sido imaginado y liderado por nuestra amiga daniela de paulis que está con nosotros y cada día hola daniela bueno y entonces yo soy el doctor paulo muso de director del centro de investigación internacional incósmico de la universidad de insubria de italia y también soy desde hace muchísimo tiempo desde 2005 soy profesor visitante en la universidad católica sede sapiencia de lima que tiene también una filial en atalaya en la amazonía peruana de en el sureste de perú y de ahí ha nacido todo porque estaría que se llama no poqui que es una palabra amazónica que significa he venido para indicar el compromiso tanto de los estudiantes como de los profesores porque hay también muchos profesores que son de los pueblos originales de amazonía no solo estudiantes y en 2017 hemos ganado una beca de la universidad de oxford para un proyecto de dos meses acerca de la vida en el universo y hemos hecho varias actividades en lima pero también una semana no poqui que tiene que ver eso con la vida en el universo bueno hemos hablado también de sus cosmovisiones tradicionales después como contarán poco nuestra amiga carlota hemos también hecho algunos algunos momentos de en la noche momentos de observación del cielo y otras cosas pero de esto va a hablar lota así que no no voy por anticipar nada pero sobre todo la parte más importante fue que en no poqui hay varios pueblos diferentes que hablan idiomas diferentes tienen cultura diferentes recibe y también obviamente diferentes a nuestra la cultura nuestra civilización así que en un sentido es puede ser como un modelo una analogía de que aunque obviamente no perfecta pero de cómo podría ser un encuentro con otra civilización y de ahí ha nacido un proyecto que al principio ha sido un proyecto de investigación pero después se ha convertido en un centro de investigación que hemos creado de la universidad de insubrio y que de este centro de investigación que ha sido un proyecto y que es este centro de investigación que hemos creado en la universidad de insubria y que Y en 2020, supuestamente, pero saben, por el tema del COVID no se pudo inmediatamente, pero ahora hemos empezado a cooperar con un poquito solo. Y también en el campo del sitio, o sea, de la búsqueda de la vida inteligente en el espacio, el centro tiene también otras áreas de investigación, pero hoy hablamos de esto. Y por tanto, empezando este proyecto fantástico, nos ha pedido de hacer un día un encuentro, hablando también de este aspecto, pero no solo, porque de este proyecto hemos encontrado muchas personas no solo en el Perú, sino también en Argentina. Y así que hablaremos también de estos aspectos hoy. Y en primer lugar, está con nosotros el rector de la Ux de Lima, el doctor Jean-Baptiste Bollis, para los amigos Tista, dice, puedes mostrarte también en video. Y no te escuchamos, activa el audio, por favor. Simplemente, si puedes contar un poco. Quito el video, quito el video, así es más fácil. Bueno, pero mejor con el video, porque si no sale mal. O sea, bueno, si quieres quítalo, que ponemos tu foto igual. Pero lo que queremos es si puedes contarnos un poco, un poco de minutos, cómo ha nacido esta idea de Nopoqui y cómo, sí, y por qué esta idea que parecía una locura, en cambio, porque la Ux fue la única universidad que aceptó esta idea cuando fue concebida. Y por tanto, bueno, Tista, cuéntanos cómo fue. Bueno, desde muchos años, desde el inicio de los años 2000, Monseñor Gerardo Sertini, un grupo de profesores de la foresta amazónica, fundamentalmente de cuatro idiomas nativos originarios, Ashánica, Ashénica, Shipibo y Gine, querían dar vida a un centro para formar maestros que fueran originarios de las comunidades indígenas, es decir, de los pueblos amazónicos, para que pudieran enseñar en sus colegios, en sus idiomas, porque se están perdiendo las lenguas amazónicas. El Perú tiene más de 25 lenguas amazónicas, pero la mayor parte de ellas se estaban dejando de hablar. Entonces, habían buscado varias instituciones, y finalmente terminaron en la Universidad Católica de Sapiense. Nos entusiasmó la idea que ellos tenían, no solo de formar maestros para que enseñaran la lengua, sino jóvenes que fueran entusiastas de sus culturas, deseosos de no perderlas, inclusive en algunos casos, de recuperar saberes ancestrales, cosmovisiones, saberes ancestrales, conocimientos también de la Amazonía. Y nada, comenzamos este proyecto en el 2011, si no recuerdo mal, y no, 2007 fue el inicio, el inicio y después en el 2011, con también la construcción del campus. Y ahora se trabajan ocho idiomas de la Amazonía, además de los cuatro que cité, hay otros muy interesantes, como el Yanesha, el Mazigenga, el Nomazigenga, la Guajún, y nada. Y sobre todo, se ha hecho un trabajo muy importante, desde el punto de vista de la enseñanza de las gramáticas de los pueblos nativos en su misma lengua. También el tema de la investigación en etnomatemática, muy interesante, para que se pueda enseñar la matemática a los niños de las comunidades a partir de sus visiones y conceptos. Y ahora se está trabajando mucho todo el tema de la botánica, en general, sí, de la botánica, de la anatomía, de la zoología, etcétera, siempre tratando de formular los conceptos y las palabras en sus propios idiomas nativos. La idea es que, como en todas las lenguas, el profesor puede enseñar la gramática, la botánica, la física, la astronomía, sin utilizar, sin necesitar palabras de otros idiomas, en el sentido que lo pueda hacer en la mayor parte de los casos utilizando términos de las culturas nativas, algunos también neologismos necesarios, pero esto es un poco el proyecto. Y bueno, dime una cosa, ¿por qué sabemos que esta idea fue de Monseñor Verdín junto a los líderes de estos pueblos? Y Monseñor propuso esta idea a todas las universidades de Lima, o Polonia, no son muchas, pero solo tú, solo la U, solo tú, quisiste escucharlo y tomarlo en serio y hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué te impactó? Hay un aspecto un poco personal también en este asunto. Yo soy de Bérgamo y he vivido muchos años también en Sardeña. y para mí conocer las culturas y sobre todo la lengua es evidente que cada lengua y cada cultura ayuda a comprender la totalidad de la realidad. Es un modo de ver la totalidad de la realidad. Y por lo tanto, después, los años en Perú, conocimiento un poco de la cultura peruana, inclusive algunos autores que quiero mucho del mundo andino, sobre todo quechua hablante como José María Arguedas. Para mí es evidente que cada lengua y cada cultura aporta a una comprensión de la realidad del universo, dirías tú, que lo hace más amplio y esto me parece muy interesante. El diálogo entre diferentes culturas me parece que aporta muchísimo a la comprensión de la realidad en sus dimensiones más amplias de lo que puede resistir el contexto de cada uno. Y por esto me fascinó desde el inicio la idea. ¿Y te parece que al final funcionó? Seguramente, porque, no solo por lo que digo yo, porque los mismos jóvenes, algunos de estos pueblos son pueblos que han estado en guerra entre ellos etc., han aprendido mucho a valorar, respetar y aprender cada una de las culturas, de la idiosincrasia, inclusive, de la costumbre del otro. es una experiencia no solo de aprendizaje intercultural, sino, diría que de vivencia intercultural Atalaya. y todo lo que han estado allí, y también extranjeros que nos visitan, investigadores, están muy entusiasmados por la experiencia que allí se puede vivir. muy bien, muy bien, gracias, y cómo ha ingresado por fin Jovita Vázquez, directora de Nopoqui. Entonces, ella es nuestra primera alumna de la cultura shipibo y seguramente es mejor embajadora que yo de Nopoqui. Un saludo y un abrazo a todos los participantes. Jovita, como ha dicho Tista, fue la primera alumna, pero hoy es la directora de Nopoqui y es la primera directora amazónica y también la primera directora mujer y, bueno, entonces, en primer lugar, explícanos un poco qué cosa es Nopoqui para ustedes y cómo y qué importancia puede tener también para el resto del mundo. Buenos días, yo soy Jovita Vázquez Balareso del pueblo originario shipibo conibo de la Amazonía peruana del Perú. En el Perú existen 55 pueblos originarios indígenas. Hasta la actualidad hay 48 lenguas ya reconocidas por el Ministerio de Cultura. en cuanto a un poco brindar información acerca o compartir esta experiencia de Nopoqui Nopoqui es una universidad es la primera universidad indígena de la Amazonía ya que cumple con algunas características propias para que pueda o pueda decirse que es una universidad indígena. Inició pues con la iniciativa que ha tenido nuestro obispo Monseñor Gerardo Sardín en brindar esta oportunidad a los jóvenes de cuatro pueblos originarios que estamos aquí en la provincia de Atalaya Asháninka Ashéninka Shipiboyine pero luego al pasar del tiempo muchos otros pueblos llegaron a solicitar para que también se les considere los jóvenes de sus comunidades se les considere para que también ellos puedan venir a estudiar de esa manera es que ya desde los años 2010 11 12 se han ido integrándose otros pueblos como Machigenga No Machigenga Yanesha y el pueblo Aguajun y dentro de este de este grupo también contamos con otros pueblos pero en este caso son estudiantes que vienen como son pocos de este pueblo se se integran a otro grupo más numeroso y empiezan a estudiar que sería el pueblo Yaminawa Amahuaca Nawa Hunigui entre otros más que podemos encontrar ¿no? Estar aquí en Opoqui para mí ha sido pues una muy buena experiencia al aprender a compartir con tantas culturas que muchas veces estando cerca no nos hemos dado cuenta la riqueza cultural que tiene cada pueblo En ese contexto con la creación de Nopoqui creo que hemos avanzado como pueblos originarios como culturas amazónicas de crecer todos juntos para lograr algunos propósitos algunos propósitos que va en función a la educación particular en el mundo Tenemos también nuestra nuestra amiga Carlota Carlota tú puedes por favor activa el audio y bueno Carlota es un astrónoma y en 2017 participó en esta semana en Nopoqui y con una función muy especial y ahora nos va a contar un poco que hizo y que le pareció esta experiencia Carlota Gracias gracias Paolo muy buenos días a todos los presentes a la audiencia me siento muy honrada de participar estoy viendo si se puede compartir la pantalla se está compartiendo quiero que se comparta ahí en la mayor dimensión gracias a CETI Institute al INCOSMICOM que es la organización que me respalda y a través de Ecovida y Universo que nos permite es el programa de que significa el que te hace crecer en lengua también nativa y Ecovida y Universo es el programa que nos permite llegar a las mayorías y muy muy enfáticamente a los niños y a los jóvenes trayéndoles ciencia y haciéndoles conocer amar valorar nuestro mundo nuestro universo aquí un poco introduciéndonos cuando nos desconectamos de tantas cosas que nos atan especialmente en la civilización y que nos limitan podemos sentir que lo que nos rodea es bellísimo intenso y descubrir realmente lo trascendente que es donde nos ubicamos allí en Nopoqui en Nopoqui estamos en el departamento de Ucayali plena selva amazónica y la provincia de Atalaya allí se encuentra este centro no miren qué hermoso ahí estamos en la avioneta ya muy cerca muy cerca ahí está el ala ya va descendiendo no esto fue en enero del año dos mil diecisiete y llegando llegando ya a orillas del río Ucayali Ucayali significa río lleno de lodo no es una peculiaridad no solamente por la turbulencia sino por la gran cantidad de sedimentos que hay en este río que provienen de la desintegración de la masa vegetal en descomposición y como ustedes verán ahí nos llevó Gisela al doctor Paolo al ingeniero Rodolfo a mí nos llevó a conocer más este espacio maravilloso como verán ustedes es un paraíso pero no es sólo para verlo es para sentirlo para sumergirse en él ahí también está el doctor Paolo sumergido en Nopoki y qué es Nopoki Nopoki significa estoy aquí que es en lengua chipiba imagínense la trascendencia hasta del nombre bueno estoy aquí como si esperáramos conectarnos con más allá esta lengua chipiba es una de las lenguas amazónicas nativas que todavía en Nopoki se mantienen vivas Nopoki es una sede de la universidad católica sede sapiense que ya nos conocemos como UPS a veces los estudiantes de Nopoki pertenecen a distintas etnias amazónicas y tal como nos ha dicho su rector ahora se han integrado más etnias amazónicas entonces tenemos más de 11 etnias vivas allí cuyos estudiantes que generalmente son los estudiantes más privilegiados por su actividad su inteligencia así que ha sido justamente enviados por sus propios pueblos a que se sigan formando la maravilla en Nopoki es de que se mantienen la lengua los atuendos las tradiciones las costumbres vale decir la cultura se mantiene viva cada etnia mantiene todavía en la universidad y al mismo tiempo se desarrolla con una mirada occidental pero manteniendo su identidad lo que les facilita el proyectar un buen desarrollo de sus comunidades esta universidad privilegiada en el planeta y gracias a nuestra suerte fue identificada por el doctor Paolo Musso como sede para hacer esta investigación por lo que él ya ha referido antes esta característica es la clave para poder proyectarnos más allá lo voy a comunicar luego bueno aquí estamos en Nopoki esta es la sede universitaria como verán ustedes está en un entorno natural las casas las edificaciones que hay son muy similares a las que se encuentran en los mismos pueblos amazónicos de donde provienen los estudiantes y los docentes gran parte de los docentes en Nopoki son los mismos sabios de estas comunidades quienes van para resguardar que se mantenga su identidad así que qué privilegio no solamente tienen docentes digamos formados desde la mirada occidental sino también desde sus mismas costumbres lenguas su cultura las ideas principales en términos astronómicos desde que el ser humano el hombre ha visto el cielo desde que estaba ya viviendo en las cavernas salía de las cavernas para observar el cielo y tomó cuenta que los astros son los que marcan los tiempos el día bueno vale decir el día noche las estaciones el año las y no solamente marca el tiempo como espacio este temporal sino también como el clima va a cambiar entonces los astros son los que marcan este la temporalidad y fijan la forma de desarrollarse de los pueblos vale decir también que es la astronomía como primera ciencia la que está asociada al buen desarrollo de los pueblos desde sus orígenes por otro lado las constelaciones o sea estas agrupaciones de estrellas que vemos que le ponemos nombre que las asociamos con las historias las asociamos con la parte mística pero también las asociamos con los cambios de tiempo reflejan la cultura de cada pueblo y a través de la lectura de las constelaciones nosotros podemos conocer también la historia de los pueblos y entender alguno de sus objetos vale decir las guerras cuando se desarrollaron es interesante que cada uno de nosotros vaya a la lectura de las constelaciones cómo se diferencian entre los distintos pueblos entre los distintos continentes bueno ya en Opoki hemos estado muy cercanos compartiendo mucho con los estudiantes y también con los docentes desde los docentes rescatando su manera de mirar el mundo tal como lo dijo el rector hace un momento también en la procura de ellos de poder desarrollar el conocimiento a través de su visión y en el caso de los estudiantes ellos identificando su brillante como ellos mantienen su identidad pero al mismo tiempo están abiertos a aprender nuevos saberes ¿qué pasó en la primera noche ya de nuestra actividad? el cielo estaba totalmente nublado y bueno uno diría bueno entonces los astrónomos no podemos hacer nada no, no, no siempre se puede hacer algo primero a ubicarnos ¿no? nos ubicamos normalmente en cualquier parte del planeta con nuestro cuerpo y con elementos referenciales nuestros estudiantes allá en Nopoqui también saben ubicarse cada quien a su modo con distintos elementos referenciales y esto es clave y esto es clave para poder comunicar entendernos y así mismo exploramos el telescopio como un instrumento que nos puede llevar a conocer cosas que no vemos con nuestros ojos ya esto es tecnología sin embargo ellos como lo comenté antes siempre abiertos a conocer más exploraron así mismo las cartas celestes estos mapas que son mapas de estrellas de constelaciones no son mapas astrales los exploraron pero no pudieron aplicar todavía en esta primera noche la segunda y la tercera noche el cielo si estuvo despejado por parte una noche que llovió bárbaramente y después de la lluvia pudimos reunirnos con los estudiantes a conocer más del cielo ellos siempre abiertos a aprender más reconocieron algunas constelaciones de sus pueblos amazonas vale decir pocas como si se estuvieran perdiendo lo que nos preocupa también aprendieron a leer las cartas celestes y mientras tanto Rodolfo iba apuntando algunos objetos y se iban distrayendo observando mientras iban leyendo concursando en la lectura de estas cartas entendiendo también cómo nos comunicamos a través de mapas y con distintas visiones porque estas cartas celestes ya contenían algunas constelaciones pero constelaciones occidentales que ellos no conocían y que comenzaron a entender la dinámica de cómo se construyen las constelaciones así que en en este proceso de identificar lo que veían en el mapa celeste también entre los errores y la apertura comenzaron a imaginar y proponer sus propias constelaciones así que ya al día siguiente tenía armado un mapa de constel perdón estelar sin constelación libre vacío listo para ser allí digamos recreado con la imaginación con la identidad de cada uno de los estudiantes participantes ahí tenemos como iban mirando el cielo y mirando con la luz astronómica roja mirando también este mapa y qué cosa ellos este comenzaron a integrar al cielo justamente aquellos elementos claves que modelan su vida que son parte importante de la vida y en la primera columna la columna verde podemos ver algunos elementos que fueron finalmente este elegidos no solamente por ser elementos de la vida cotidiana sino que también al mismo tiempo podían fácilmente ser identificados en el cielo a través de la unión de estrés entonces vemos la mariposa la pulma o cusma es el atuendo que ellos usan fue el primer elemento que ellos consideraron determinante que tenía que estar en el cielo pero asimismo vemos muchos elementos que tienen que ver con la flora la fauna local y también otros que tienen que ver con su digamos con instrumentos que ellos usan tal como el machete tal como el arpa perdón el arco y la flecha la canoa son elementos allí que están vivos en las siguientes columnas la columna meló la amarilla la azulada son los nombres de estos primeros elementos pero en lengua nativas y lo menciono porque aquí viene el producto el maravilloso producto hecho por estos chicos el mapa de constelaciones de Nopoki a la derecha esto fue entregado en unos días después a la universidad así que Nopoki cuenta con este mapa enorme para que puedan ellos autorreconocerse parte de su identidad son constelaciones de Nopoki aquí tenemos algunos de los elementos vemos a la izquierda arriba visualmente es fácil es un pescado y se llama chima cima piti caic o sea de acuerdo a sus propias lenguas va variando de nombre algunos nombres si trasciende a las distintas lenguas así que eso también es un tema muy interesante como para estudiar desde el punto de vista lingüístico pero no lo vamos a mencionar ahora por el tiempo pero ahí vemos otro otro elemento vital es el diseño de la piel de serpiente que no solamente se encuentra en la parte de arriba a la derecha no solamente se encuentra en el mapa de constelaciones Nopoki sino en absolutamente todas las prendas importantes que ellos usan o sea la kushma tiene un diseño de serpiente bueno eso como comentario ahí están los estudiantes coautores de este mapa de constelaciones que refleja su vida sus intereses su cultura hay algunas fotitos ya ahí despidiéndose y las ideas finales que son muy importantes ¿no? cualquiera que sea el mundo donde uno se encuentre uno u otro ser se encuentre siempre va a mirar al cielo y serán los astros los que los guíen en los cielos los que marcan los tiempos no solamente de levantarse y dormir sino de cambiarse atender el contexto ¿no? bueno para nosotros los seres humanos digamos diremos que los momentos de la siembra de la cosecha de uno o de otra especie este como los manejo ¿no? qué sé yo todo todo absolutamente todo deseado por los tiempos que finalmente han nacido desde los movimientos astrales si pudiéramos comunicarnos con seres de otra civilización probablemente el primer tema a tratar sería ¿dónde nos ubicamos? ¿y qué decimos? la única forma de comunicarnos a nivel interplanetario sería determinado por las estrellas la ubicación de dos tres estrellas la forma etc pero siempre con las estrellas con certeza las estrellas serán las que nos marcarán mucho más elementos básicos para comunicarnos en el caso que tuviéramos esa oportunidad bueno estos son los créditos las personas consultadas y gracias a todos gracias muy bien Carlota gracias esto siempre es una cosa muy fascinante cada vez que lo cuenta y al escuchar lo vi con mis ojos después lo escuché varias veces pero siempre es una emoción y bueno ahora entonces pasamos a otro bueno un tema que está relacionado pero que no es ya es un poco diferente es el Teófilo 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 Vargas puede activar bueno hola Teófilo bueno Teófilo lo hemos encontrado durante el proyecto no un poco tarde así que no pudo participar directamente solo en la última semana pero pero bueno en parte sí porque hemos hecho dos conferencias en su universidad que es la universidad de San Marcos que es la universidad más antigua de América de toda América también de América del norte del sur del centro todo y por eso se llama la decana de América fundada en 1551 me parece ¿no? ¿correcto Teófilo? sí sí Pablo muy bien y entonces desde entonces han sido una gran amistad y Teófilo y también su amigo Víctor Vera han sido nombrados incluso miembros del CETI Comité de la Academia Internacional de Astronáutica que es el punto de referencia a nivel mundial de toda la búsqueda de la inteligencia extraterrestre y pero sobre todo ellos están haciendo mucho para el desarrollo de la astronomía especialmente de la astrobiología en el Perú y así que ahora Teófilo puedes contarnos un poco lo que está haciendo y lo que están planificando para el futuro y también sabemos que esta idea que tienen de la carrera de la estudiología en San Marcos también habría un espacio para lo que explica un poco todo el tema perfecto Pablo muchísimas gracias y buenos días o buenas tardes con todos y para mí también realmente es un honor estar en este evento y muchas gracias Pablo por esos esfuerzos y por la invitación también bueno como Pablo ya remarcó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua de las Américas y naturalmente la astronomía fue digamos así una de las ramas que estuvo presente en la vida académica a lo largo de su historia solamente mencionamos algunos digamos puntos resaltantes probablemente lo que se tiene de forma más clara es la participación del matemático peruano Federico Villarreal quien realizó gestiones para la compra de un telescopio allá por los años 1870 y debido a la guerra del pacífico que en aquel momento teníamos con Chile este telescopio terminaría en Santiago otro punto digamos cardinal es el año 1937 en aquel año se tuvo la visita de un grupo de astrónomos japoneses para observar un eclipse en el Perú donde en este grupo fueron incorporados los matemáticos Godofredo García Rafael Dávila entre otros es importante mencionar que Godofredo García por aquellos años en realidad ya trabajaba en relatividad general y mantenía digamos correspondencia con Albert Einstein sin embargo es a partir de 1972 con la incorporación a la Universidad de María Luisa Aguilar probablemente algunos de ustedes conocen la primera astrónoma mujer que la astronomía se desarrolla de forma sistemática entre sus principales ligados y labores figuran el programa de profesores visitantes con la ayuda de la Unión Astronómica Internacional así como también la gestión del observatorio astronómico de la universidad en el distrito de Maranganí en Cusco que más adelante vamos a tocar su importancia y los viernes astronómicos que hasta ahora se mantienen desde aquellos años más de 30 años de forma continua son conferencias de divulgación en astronomía y ciencias afines donde participan astrónomos peruanos y también invitados internacionales siguiendo esta línea de la historia en abril de 2017 los profesores Paulo Musso y Claudio Macone y otros astrónomos visitaron nuestra universidad como ya mencionó Paulo y también fue una de las gestiones por cierto de Carlota muchas gracias por ello Carlota donde ellos visitaron nuestra universidad y el grupo y esta visita realmente fue digamos así como una chispa para formar el grupo de astrobiología y en aquel año mismo organizamos la primera escuela dedicada justamente a la astrobiología y una serie de seminarios relacionados al tema a pesar de que la astronomía fue un pilar fundamental para las civilizaciones no solamente incas sino también pre-incas justamente hoy en día digamos se tiene muchos trabajos sobre ello y como mencionamos también fue parte de la historia de la universidad nuestro país aún no cuenta con una escuela de especialidad de astronomía la astrónoma María Luisa Aguilar comenzó con esta labor sin embargo digamos no ha terminado y nosotros continuamos con esa labor sin embargo como todos sabemos con la pandemia este proyecto quedó parado por más de dos años en la actualidad hemos retomado este proyecto junto con los astrónomos Rafael Carlos Jorge González Víctor Vera y Walter Guevara y también con la ayuda de los ex miembros egresados del grupo que actualmente trabajan en Sao Paulo es el caso de Jorge Meléndez y también Jung Yana que trabaja en el Instituto Carnage desde como digamos Paulo mencionó en enero de 2020 junto con el astrónomo Víctor Vera fuimos digamos este comenzamos nuestra labor como miembros del CETE y así pues el esfuerzo del grupo CETE peruano es parte del proyecto que se desarrolla con un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Físicas y naturalmente en estrecha colaboración con el Centro de Investigación en Cósmico liderado por Paulo y principalmente trabajamos en la realización de tres proyectos la primera de ellas es como ya mencionó Paulo también la creación de la primera escuela de astronomía donde la astrobiología el estudio CETE serán uno de los programas de la escuela el segundo objetivo es presentar un proyecto al CONCETEC es un instituto que financia los proyectos de investigación para la adquisición de un telescopio óptico de mediano tamaño para formar parte de esta red global de observadores ópticos CETE este esfuerzo se llevará naturalmente también en estrecha colaboración con el centro en cósmico y otros centros como el METE si este proyecto es exitoso permitirá que el CETE óptico de tamaño mediano pueda acceder al cielo del hemisferio sur porque la mayoría de estos telescopios medianos se localizan en el hemisferio norte el tercer objetivo también ya mencionó Paulo es realizar una serie de estudios y por cierto ya lo estamos haciendo también en colaboración con Paulo y otros colaboradores de Italia sobre algunos temas cruciales de la astrobiología CETE por ejemplo la extensión de la zona de habitabilidad galáctica de acuerdo a esta propuesta es decir la zona de habitabilidad galáctica la zona de habitabilidad ocuparía una región anular o toroidal en el disco galáctico donde el sol es el centro de este toroide sin embargo las recientes investigaciones sugieren que no solo cerca del centro galáctico que de acuerdo a los estudios anteriores que el modelo anterior es bastante peligroso para la evolución de la vida sino también la parte exterior de la galaxia podría digamos albergar algunas zonas suficientemente seguras para que evolucione la vida justamente debido a ello proponemos el concepto de islas de habitabilidad galáctica que se refiere a la ubicación de zonas seguras para que la vida pueda evolucionar cerca del centro y también en el exterior del disco galáctico que sería fuera justamente de esta región toroidal es importante señalar otros grupos que también trabajan en nuestro país en el desarrollo de la astrobiología y los problemas por ejemplo uno de los grupos muy importantes es liderado por el astrobiólogo Julio Valdivia que considera el desierto hiperárido de las de Pampas de la Joya en el sur de nuestro país como un nuevo análogo del suelo similar a Marte y trabajan en el cultivo de papas en condiciones de suelo similares al Marte entonces según tengo entendido la idea principal es proponer digamos un laboratorio en uno de estos proyectos de Marte donde digamos ellos tienen prácticamente desarrollado esas metodologías de cómo la papa puede ser desarrollado o digamos plantada en estas condiciones extremas otro grupo es liderado por Octavio Chum que trabajan en la astro bioética también es digamos un grupo interesante y probablemente van a aparecer otros grupos y nuestro principal objetivo como mencionó Paulo es empujar en esta dirección de creación de la escuela y con ello también digamos este aumentar estos grupos interesados en la astrobiología en forma general en la astronomía y naturalmente en caso particular en el CEPI bueno Paulo muchas gracias esto es lo que había que hablar compartir muchas gracias gracias pero espera una preguntita final que nos introduce la última parte de nuestra o sea tú siempre me dijiste que el día que logran crear esta escuela de astronomía con enfoque fuerte de astrobiología ciertamente habrá un espacio para un seminario o algo así acerca de Nopoki y también para otros aspectos de estudios humanistas y así te pregunto evidentemente en tu opinión este aspecto interdisciplinario es importante pero esto no es una cosa obvia y por tanto ¿por qué te parece que es tan importante? bueno creo que después de haber participado en el evento que se organizó digamos en en 2017 y también después que organizamos en San Marcos mismo con Claudio quedaba claro de que en realidad este enfoque del estudio de los problemas digamos de inteligencia extraterrestre es un tema bien amplio y necesita en realidad no solamente digamos las ciencias duras sino también probablemente lo más espectacular justamente fue este contacto con el Nopoque que sería una especie de un modelo un digamos este pues un modelo que nos podría permitir y que nos ya está permitiendo de alguna forma entender algunos problemas que pueden aparecer durante este contacto entonces desde esa perspectiva en realidad este problema no este digamos esta oportunidad que se tiene con el Nopoque este estudio que es la única universidad que se tiene y también recordemos de que tenemos otras comunidades no solamente en la Amazonía sino también en los Andes que todavía tienen de cierta forma digamos aisladas entonces para nosotros es fundamental entender este estudio de Nopoque y también extender estos conocimientos estas metodologías con otras comunidades entonces en ese sentido este laboratorio va a ser digamos una fuente una luz que nos va a poder entender este problema complejo y pues naturalmente el si digamos este realizamos la creación de la escuela esto será una excelente oportunidad no solamente para poder estudiar estos problemas sino también sobre todo mantener contactos internacionales en los proyectos por ejemplo con ustedes el el centro en Cósmico y otros entonces es una excelente oportunidad Pablo sí bueno gracias Teófilo me pareció que hay alguien que quiere hacer una pregunta sí por favor sí muy buenos días buenos días por la posibilidad yo me he unido lamentablemente tarde a la reunión no sé cuál es la organización de la reunión yo tenía una sustentación de una tesis en la universidad y no me ha sido posible hacerme presente a la hora exacta de que empezó la reunión pero ante la resumida exposición de Teófilo Vargas yo quería complementar un poquito más lo que se hace lo que venimos haciendo en el Perú ya que aparentemente no somos conocidos por lo menos no hemos conocido lo suficiente con San Marcos a pesar de que cuando nosotros empezamos nuestro trabajo en los años 1999 empezamos a hacer radioastronomía yo hablo de la Pontificia Universidad Católica del Perú somos muy cercanos a San Marcos somos casi casi vecinos sin embargo nos conocemos poco pero tuvimos la visita de María Luisa Aguilar yo la invité a María Luisa a que fuera a la universidad para que hiciera exposiciones sobre el trabajo de San Marcos en astronomía reconocido y reconocido por supuesto el telescopio del Observatorio de Lima en la carretera central que desapareció después de la invasión de 1881 y sabemos que fue trasladado a Santiago por narraciones de Víctor de Extremadura de Oiro entonces sin embargo hemos hecho mucho con María Luisa conversando sobre esto esta carencia que interrumpió el desarrollo de la radioastronomía en el Perú o de la astronomía óptica en el Perú nosotros empezamos un proyecto en el a comienzo del presente siglo y y tenemos un un trabajo en radioastronomía ahora hemos construido un un radiotelescopio de 8 metros está operativo y tenemos en proyecto un radiotelescopio de 21 metros para hacer interferometría radiointerferometría yo tengo un estudiante de doctorado que está haciendo un trabajo en radio interferometría para hacer observaciones de los chorros de plasma en Sagitario A y estamos muy interesados en completar ese trabajo participamos además con con el profesor Valdivia en la como investigador asociado de la asociación de bioastronomía del Perú en la UTEC hay varias universidades San Agustín de Arequipa también tenemos contacto con San Agustín de Arequipa por razones de precisamente astronomía óptica que es mucho mejor hacerlo en la zona de Arequipa Moquegua pero nosotros estamos interesados en radioastronomía tenemos varios proyectos con universidades afuera para hacer extender radioastronomía para para hacer BLVI de larga distancia y un antiguo contacto con el Instituto CETI desde la época de Frank Drake yo conocí bastante tuve muchas reuniones con Frank Drake y con Jill Tarter Jill Tarter me hizo un regalo de la antena de la Tierra que seguramente todos ustedes la conocen que es la antena la bandera principal de la Tierra una una creación artística muy significativa de tres círculos uno amarillo uno celeste y uno gris y obviamente se refieren a los tres cuerpos más importantes para nosotros ¿verdad? y y eso este y ahí la tengo la tengo la tengo guardada he tenido mucho tiempo en la parte de atrás de mi oficina pero no quiero extenderme mucho porque como digo no sé cuál es el proceso yo podría mostrarles a ustedes algunas algunas fotos que tengo de lo que estamos haciendo pero no quiero interrumpir el proceso de esta charla solamente complementar la parte de Teófilo Vargas sobre el asunto y además buscar la manera de que nos interconectemos con Teófilo Vargas porque no podemos estar tan cerca y tan desconectados no no tiene mucho sentido la astronomía es solamente una ya las denominaciones de astronomía óptica ultravioleta infrarrojo radio o gamma la verdad que ya no tiene mucho sentido el universo es uno solo y hoy día tenemos que hablar también de del universo gravitatorio ¿no es cierto? ondas gravitatorias pero además de eso les puedo ofrecer tal vez una una corta charla sobre una experiencia personal que tuve yo vinculada con una observación la tal vez la observación más seria que se ha hecho sobre la posibilidad de recepción de señales inteligentes de fuera de la tierra esto ocurrió en el año 1967 68 yo en el año 68 estaba terminando mi doctorado en la universidad de Stanford en California y mi mi profesor era el un astrofísico muy conocido ya fallecido Ronald el autor del primer libro compose un australiano él también australiano de de radioastronomía que se que se ha publicado jamás y él y él tuvo yo tenía el uso del radiotelescopio de 50 metros de la universidad ese día jueves que lo he identificado en el calendario 26 de de enero del año 1968 y ese día no pude realizar no pude utilizar el radiotelescopio porque había sido capturado por mi profesor y por un grupo de astrofísicos de de Stanford tratando de contestarle al profesor Hewitt si las señales que se habían recibido en Cambridge eran o no eran señales extraterrestres eso tomó todo el día y al final la recomendación final de mi de mi advisor Ronald Bracewell fue que las señales no eran de origen extraterrestre sino provenían tal vez de una enana blanca o una estrella de neutrones y lo más probable es que fuese una estrella de neutrones por lo que ya se había avanzado en física nuclear así fue hecha la publicación el siguiente mes de febrero de 1968 por el profesor Hewitt de Cambridge que dio inicio a la era de las estrella de neutrones precursoras del descubrimiento de los agujeros negros esa es una una demostración palpable de que la bueno micrófono el micrófono profesor Jorge bueno profesor le agradecemos muchísimo por esto y espero que podamos encontrarnos en persona la próxima vez que voy al Perú esto ciertamente es una de los objetivos de nuestro centro de investigación así que ciertamente yo creo que voy a venir bastante pronto en autónomo y ya tenemos una cita nos vamos a encontrar ahora disculpe pero tenemos que terminar ahora porque tenemos todavía dos ponentes que voy a llamar el padre José Gabriel Funes que ha sido director de la especula vaticana el observatorio del vaticano y con tres papas fue nombrado por Juan segundo después siguió en encargo con Benedicto y terminó con Francisco hasta el 15 decidió renunciar volviera a Argentina donde armado otro grupo de investigación acerca del tema de la vida extraterrestre y es un grupo interdisciplinario así como lo es también el mismo cético miti siempre ha sido desde el principio una búsqueda interdisciplinaria y que es una cosa bastante especial porque no es es muy raro que casi único que una búsqueda científica tiene este enfoque tan amplio que va a involucrar científicos pero también filósofos antropólogos teólogos e incluso artistas etcétera y por tanto le pedimos a nuestro amigo que ha participado también en el proyecto de Oxford se puede hablar un poco del tema desde su punto de vista sobre todo desde el punto de vista teológico pero no solo acerca de la vida extraterrestre por tanto bueno Jack por favor me pueden escuchar bien se escucha si se escucha muy bien muchas gracias por la invitación se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo si se ve se ve perfecto entonces bueno muchas gracias una pequeña observación el que yo empecé a trabajar en el observatorio vaticano en el año 2000 cuando el Papa Juan Pablo II estaba el que me nombra después Benedicto que estuve nueve años en el Vaticano hasta que volví cuando Francisco ya era el Papa bueno yo les quería contar un poco de nuestro proyecto de investigación aquí en Córdoba Argentina en la Universidad Católica de Córdoba que se llama Proyecto Other Other como se sabe bien en inglés quiere decir otro y está por las palabras españolas otras tierras humanidad espacio y remoto y es un laboratorio de ideas multidisciplinar e intenta pensar la diversidad y la alteridad más profunda yo diría que es la alteridad cósmica el otro cósmico hemos visto Carlota nos contó la diversidad de lenguas en la Amazonía y como por ejemplo hay distintas interpretaciones de las constelaciones que son las constelaciones aún las culturas desde donde las miramos entonces intentamos en este proyecto comenzamos a trabajar de modo interdisciplinar con Mariano Asla que está aquí presente un grupo de investigadores y el producto de de este trabajo es el libro que hemos publicado este año tiene por título la búsqueda de vida extraterrestre inteligente un enfoque interdisciplinario y participa Marcelo Lares que es un astrónomo de acá de la Universidad Nacional de Córdoba Jimena Abrevaya que es un astrobióloga de CONICET de la Universidad de Buenos Aires Mariano Asla que le va a hablar enseguida y Luzu Florio que es doctor en teología en el epílogo del libro yo hablo de la paciencia y humildad y creo que esto vale la pena si alguna vez recibimos alguna señal desde el espacio paciencia porque tenemos que esperar no nos queda otra que esperar y en cuanto a la teología la teología no puede hacer otra cosa que esperar que la ciencia nos diga que hemos recibido una señal o un mensaje extraterrestre y humildad porque todos nuestros conocimientos por más académicos que sean son incompletos entonces de frente a este océano cósmico como hablaba Newton necesitamos ser humildes tanto el astrónomo el biólogo el filósofo el teólogo necesitamos de humildad paciencia y humildad entonces preguntándome un poco sobre esta señal que podríamos recibir desde el espacio exterior y que ha habido una simulación de eso se trata y estamos tratando de codificarla a mí me parece como se ha desarrollado sobre todo en los últimos meses la inteligencia artificial debería jugar un rol fundamental tanto en la interpretación porque yo creo además que posiblemente nunca entremos en contacto con un extraterrestre de carne y hueso sino más bien con alguna inteligencia artificial que ha sido diseñada por una inteligencia extraterrestre Galileo para hablar un poquito de la historia de la astronomía nos enseñó que el lenguaje para interpretar el libro de la naturaleza es la matemática y ahora estamos haciendo de algún modo un camino inverso con el chat GPT porque pasamos de palabras estoy simplificando las cosas a números algoritmos para volver a las palabras entonces por lo que yo entiendo la inteligencia artificial estas redes neuronales que tiene la capacidad de aprender por sí misma Machine Learning lo que se llama Machine Learning es capaz de reconocer la estructura del lenguaje y de los símbolos entonces podría interpretar si tuviera suficientes datos un lenguaje y símbolos que podrían ser de origen extraterrestre algo parecido es lo que hacen los arqueólogos por ejemplo con los jeroglíficos egipcios que pueden hacer también en otras culturas este tipo de trabajo y de pensamiento es multidisciplinar porque no es solo para la vida extraterrestre sino que este modelo de colaboración de trabajo de diálogo deberíamos aplicarlo también a otros temas importantísimos del presente de la humanidad por ejemplo el cambio climático por ejemplo el desarrollo de la inteligencia artificial entonces a mí me parece que una de las conclusiones digamos que podríamos sacar de nuestros estudios es en la medida que se puede en la medida que se puede dejar nuestro sesgo antropomórfico dejar de pensar con las categorías puramente humanas y también dejar nuestro renunciar de algún modo a ser el centro del universo pensar todo en términos antropocéntricos entonces la búsqueda de vida extraterrestre de algún modo significa renunciar a veces a nuestras propias categorías culturales históricas filosóficas y científicas tal vez para volverlas más simples y más flexibles también y por último quería decir y agradecer a Natalí Cabrol el director dedicado al Sagan Institute ahí en SETI porque quiso honrar este pequeño proyecto este trabajo con su prólogo y parte de este proyecto nace de mis conversaciones con Natalí Cabrol así que les agradezco esta oportunidad bueno entonces una pregunta que te la voy a hacer porque generalmente es lo que la gente simplemente dijiste bueno la tecnología simplemente tiene que esperar y lo que de su experiencia esto puede ser un poco sorprendente porque muchos piensan que la idea de una vida extraterrestre no sea compatible con el cristianismo mientras que no es así y por tanto puedes brevemente decir lo que en realidad piensa la iglesia a ver empiezo diciendo que esto de que la la teología debe esperar no son palabras mías sino de Tancela Nitti que es teólogo y astrónomo a lo mejor en Italia lo conoces y yo comparto con esa posibilidad porque todavía digamos hasta que no tengamos una prueba científica comprobada estamos especulando sobre el tema de todos modos la iglesia no es que tiene una posición tomada sobre la existencia de vida extraterrestre los papas no se han pronunciado sobre el tema hay algunas referencias de Francisco pero no en cuanto al magisterio de la iglesia no hay una posición tomada pero podemos decir esto es claro en el pensamiento católico que no hay contradicción entre la posibilidad de existencia de vida extraterrestre con la existencia del Dios creador esto es claro quedan pero eso a lo mejor será para otra oportunidad quedan algunas preguntas pendientes que nos podrían ayudar mejor a entender la revelación lo que Dios nos ha querido comunicar por ejemplo el tema de la encarnación del hijo de Dios es un tema que en perspectiva de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente nos podría ayudar a entender mejor el tema de la encarnación la redención como como Dios quiere salvar a todo el creado entiendo todo el universo con los seres que lo habitan y también la cuestión del pecado original entonces estas son cuestiones abiertas que la vida la búsqueda de vida extraterrestre nos ayuda a pensar muy bien gracias y quiero decir también que el papa benedicto aunque ya estaba papa emérito ya estaba en su cargo pero lo había dejado solo desde un año una vez le escribí pidiendo algunas consultas acerca de algunos temas teológicos relacionados con la vida extraterrestre me dijo la misma cosa me respondió y diciéndome sí que simplemente esto no es una cuestión de fe es una cuestión de hecho tenemos que esperar y ver lo que pasa y esta bueno sí es verdad no es una posición oficial de magisterio pero más o menos todo lo comparten Francisco dijo lo mismo el año siguiente en una entrevista a Parimecha así que esta en realidad es la posición de la iglesia y bueno y ahora el último ponente de hoy es nuestro amigo Mariano Asla que ya tú introduciste y que siempre ha estudiado este tema desde un punto de vista filosófico y y creo que lo lo he dejado por último porque creo que lo que va a decir nos puede ayudarnos a entender porque es importante reflexionar acerca de este tema incluso siendo conscientes de que la búsqueda es muy difícil mucho más de lo que se piensa y que podría ser que nunca vamos a descubrir nada pero igual reflexionar acerca de este tema puede ser muy útil porque puede enseñar muchas cosas acerca de nosotros mismos en primer lugar hablando Mariano bueno Mariano empezó acerca de este tema antes de conocerme y sabe mucho más que yo y por tanto Mariano está a ti bien muchísimas gracias Pablo ¿se me escucha? ¿me escuchan? en primer lugar quiero agradecer a Pablo la invitación a compartir algunas reflexiones intentaré ser breve y agradecer la oportunidad de volver a juntarme con varios amigos muchas caras amigas así que eso siempre se agradece titulé esta pequeña presentación SETI una oportunidad socrática y creo que al final se va a entender por qué se puede entender de esa manera la forma más sencilla de llegar a la pregunta por la inteligencia extraterrestre es lisa y llanamente mirar para arriba la inconmensurabilidad del cielo y del tiempo y del espacio nos hacen preguntarnos de un modo muy natural si acaso detrás de esas estrellas no hay alguien devolviéndonos esa mirada siempre fue así y me parece que esta curiosidad forma parte de esas curiosidades que están tan metidas dentro de nuestra propia naturaleza que no ameritan mayor justificación son búsquedas y curiosidades que se justifican en sí mismas yo llamaría simplemente por una cuestión de memorizar más rápido esta curiosidad una curiosidad cenital la curiosidad que nace en el astrónomo que mira hacia el cenit que mira hacia arriba otros me parece que llegan a esta curiosidad indagando acerca del origen la naturaleza y el posible destino de la vida sobre la tierra es la curiosidad histórica es el origen de la vida tal como la conocemos y yo la llamaría también curiosidad contrafáctica que es la que aquellos que se preguntan cómo podrían haber sido las cosas si las condiciones evolutivas hubieran sido de otra manera y esa es la curiosidad del biólogo y del astrobiólogo la verdad es que yo tengo que confesar que mi curiosidad por estos temas tiene una raíz totalmente distinta no nació mirando hacia arriba o mirando hacia atrás en el pasado ni siquiera pretendiendo una mirada de cómo no fueron las cosas o podrían haber sido sino que la mía era una curiosidad que nacía de una mirada introspectiva es decir de una mirada dirigida al interior del hombre desde mi tesis doctoral me fasciné con la idea de lo que se denominan universales humanos universales humanos son características que de acuerdo con lo que nos muestra el registro histórico han estado presentes siempre y en todo lugar características que tienen que ver con la expresión facial de las emociones pero también con determinadas estructuras sintácticas con costumbres con formas de entender la realidad y entonces me empecé a preguntar si acaso esta idea de universalidad no se podía ampliar un poquitito más como en un primer círculo concéntrico y encontrar características humanas que fueran comunes a los animales y entonces me metí un poco en el fascinante terreno de la etología y descubrí muchas características humanas que han sido exploradas que pueden ser consideradas como paralelismos o a veces precursores de características propias del hombre y entonces finalmente como en una especie de movimiento inflacionario me pregunté si acaso la universalidad no podía llevarse todavía más lejos y pensar en características de seres personales que tuvieran cierta independencia no ya de la cultura no ya de la biología humana sino de las condiciones planetarias todas y entonces hablar de una especie de universalidad transplanetario y entonces me puse muy contento por las posibilidades o las implicancias del experimento mental y busqué bibliografía y descubrí entonces lo muy poco original que era mi idea original me di cuenta de que muchísimos filósofos desde Epicuro hasta Michael Rousse por nombrar un contemporáneo pasando por Guillermo de Ockham e incluso el célebremente serio Kant habían utilizado varias veces este tema de la inteligencia extraterrestre como una forma de hacerse preguntas acerca de la propia naturaleza humana es más Kant llegó a decir que de algún modo el conocimiento que nosotros tengamos como especie de nosotros mismos nunca iba a estar completo del todo hasta tanto no tengamos conocimiento de otros seres personales con biologías distintas de la nuestra el argumento es bastante sencillo Kant dice el ser humano se define a sí mismo con una diferencia específica sobre el género de los animales es decir en el conjunto de los animales nos diferenciamos como aquellos que somos capaces del pleno ejercicio de la razón y eso ciertamente nos define pero le agrega que mucho mejor nos conoceríamos si pudiéramos compararnos con otras criaturas racionales y de ese modo afinar en el conocimiento de nuestra diferencia específica y acá es donde yo quisiera introducir un tema que para mí es central y es este tema que mencionaba recién el padre Funes de el antropomorfismo me parece que el antropomorfismo definido como lo hace la Real Academia como la atribución de características humanas a realidades no humanas no es algo nuevo en la historia de la cultura se han estudiado y se ha especulado acerca del antropomorfismo en las diversas teologías e incluso también en el trato con los animales y me parece que en la búsqueda de inteligencia extraterrestre es un núcleo teórico duro que no se puede nunca desconocer por un lado en cierto sentido me distancio un poquito de la de la tesis del padre Funes en que me parece que se puede decir como aspiración el tema de dejar de lado el antropomorfismo pero en cierto sentido es inevitable es un poco como el propio punto de vista yo puedo hacer un esfuerzo muy grande por ver las cosas con otros ojos pero siempre seré yo a través de mis ojos intentando ver con justicia la realidad como es o a otro sujeto como percibe las cosas el propio punto de vista es como la propia piel es la condición de posibilidad de insertarme en un ambiente y si acaso pudiera mudarme de piel inmediatamente esa otra piel pasaría a ser mía del mismo modo el propio punto de vista la propia conciencia son instancias filosóficamente innegables que no más allá de las cuales no se puede uno ir es un poco como la implicancia de nuestra propia forma de percibir las cosas en todo lo que percibimos ahora bien acá quisiera hacer una distinción que es un poquito filosófica pero es relativamente sencilla que todo nuestro conocimiento sea situacional y situado no significa que sea falso muchas veces se dice puesto que conocemos las cosas con esquemas humanos entonces nuestro conocimiento es falaz y eso no es cierto eso se debía tanto como decir puesto que conocemos la realidad con los ojos no podemos ver las cosas como son y la verdad que esa tesis de que nuestros ojos falsean el conocimiento de la realidad solamente sería sostenible si tuviéramos acceso a otros ojos para ver la realidad desde afuera y luego comparar las dos visiones y eso no es posible si yo dudo de que mi inteligencia me permita conocer las cosas la única forma de certificar la duda y decir en efecto estaba equivocado sería tener lo que Thomas Nagel llamaba un punto de vista desde ninguna perspectiva o si se quiere en términos más comunes el punto de vista de Dios y eso no lo podemos hacer podemos suponer entonces si queremos que falseamos nuestra realidad cuando la conocemos pero eso es una suposición que no es evidente y que tampoco puede ser en rigor probada porque si no sería algo paradójico yo no confío en la inteligencia y uso la propia inteligencia para probar que ella se equivoca y esto a todas luces es contradictorio yo creo que la inteligencia humana es limitada limitante en cierto sentido pero que no falsea el conocimiento de las cosas dicho esto yo confío en un cierto realismo básico en el conocimiento me parece que este realismo es una postura filosóficamente razonable para ser sostenida y por otro lado me parece que es condición de posibilidad para el mismo nacimiento del programa CETI o sea la búsqueda de vida interterrestre inteligente supone que podamos reconocer esa inteligencia como algo inteligible si no sería la búsqueda de algo que no vamos a poder reconocer y entonces me parece que sería una búsqueda de antemano condenada al fracaso luego habrá un enorme cúmulo de dificultades probablemente que no se puedan estimar sobre cómo hacer posible la intelección pero la idea de una inteligencia ininteligible me parece conceptualmente contradictoria no estoy solo en esta suposición hay muchos filósofos como Joel Partemore que argumentan de la misma manera ahora es condición de posibilidad todo lo que conocemos lo conoceremos al modo humano sin necesariamente falsarlo pero en qué sentido es riesgo y voy a ir concluyendo con esto es riesgo el antropomorfismo cuando proyectamos indebidamente categorías humanas en realidades no humanas por ejemplo toda la mitología griega y romana con esos dioses tan imperfectos que se peleaban entre ellos para saber quién era más fuerte o quién era más linda es una clara proyección de categorías antropomórficas en la realidad celestial en el conocimiento de los animales muchas veces establecemos con ellos vínculos tenidos de antropomorfismo en las relaciones con nuestro propio cuerpo la neurociencia está llena de afirmaciones antropomórficas como el cerebro quiere el cerebro estudia cuando el cerebro es parte de un sujeto pero no un sujeto en sí mismo y en definitiva también hay antropomorfismo en la relación con las cosas cuando por ejemplo personificamos las cosas como decía Marx en el fetichismo del capital hacer del capital algo que debe ser cuidado como un viviente o peor aún como una persona entonces reconozco los riesgos del antropomorfismo creo que la discusión no es prescindir del antropomorfismo sino transformarlo en una condición de posibilidad que no deforme lo que vamos a conocer y cómo hacer eso dificilísimo pero creo que esa tarea dificilísima es la oportunidad de discernir en nuestra propia naturaleza lo que es potencialmente universal de aquello que no cuáles son los candidatos para lo potencialmente universal y acá voy a coincidir con Paulo creo que se van del lado de lo que ya se ha dicho muchas veces principios generales de la metafísica de la lógica y en menor medida de la matemática quizás bastante menor medida del conocimiento de las ciencias naturales que tienen un nivel de construcción teórica bastante mayor y en definitiva este ejercicio de conocimiento personal para intentar ver en nosotros que es potencialmente universal me parece enriquecedor de sus entonces ¿por qué es interesante especular sobre estas cuestiones? porque si algún día se da este encuentro nos va a encontrar valga la redundancia todos los preparados que podamos y si ese encuentro no se produce por lo menos habremos procedido en conocernos más a nosotros mismos y eso siempre es enriquecedor por eso en definitiva es una búsqueda que podría justificarse sotróticamente por aquello que leyó Sócrates en el frontispicio del templo de Apolo Délfico este tema de conocete a ti mismo entonces en definitiva la búsqueda del otro es interesante de suyo y es una ocasión para que el ser humano se conozca a sí mismo nada muchísimas gracias Pablo por la invitación y dejamos a preguntas si las hubiera bueno yo gracias Mariano pero creo que todos tenemos que agradecer en primer lugar a Daniela por su invitación y no solo por su proyecto porque esta idea y no solo la idea sobre todo la realización porque como se me ha dicho la idea al final de simular un mensaje extraterrestre no es nueva pero Daniela ha sido la única que ha creído esto y que tan fuerte que al final lo ha logrado realmente el hecho de la realidad y ahora esto ciertamente será será un punto de inflexión algo que quedará en la historia del CETI de la búsqueda de la vida en el espacio y por eso estamos muy contentos y honrados de participar en estar en el programa el workshop de hoy y bueno hubo un poco de imprevistos pero esto es dependiendo un poco de la de la situación de Latinoamérica que así es pero es también es un poco menos ordenada que en otros países pero es más a veces más divertida más interesante y muy creativa esto me parece que se ha visto y bien por tanto es una lástima que no hemos podido escuchar directamente las palabras de Joita pero esto es uno de los problemas que como he dicho estamos intentando solucionar de todos modos ahora vamos a pedirle un video que se pueda agregar a esto grabado del workshop así que se pueda ver en los días siguientes en el sitio si los que están interesados pueden contactarnos tiene obviamente su correo su afiliación institucional pero de todos modos les voy de nuevo a recordar el centro de investigación pueden comunicarse a través de esto también y como pueden ver acá en este en este periodo el proyecto de Daniel está en la y también nuestro workshop de hoy por tanto centro es incósmico un punto net es muy fácil y y bueno creo que con eso podemos saludarnos esperando que sea como ya en el pasado no un punto de llegada sino un punto de partida que las relaciones que han nacido y que podrán hacer sucesivamente con las personas que van a ver este video en el futuro puedan hacer también relaciones estables en un proyecto más amplio y en proyectos también nuevos que ciertamente haremos en el futuro por tanto y gracias también al instituto por hospedar y organizar esta reunión y por todo lo que ha hecho por todo lo que representa en la búsqueda de la vida en el espacio y también en la cultura de nuestro tiempo y de nuestro mundo gracias a todos y hasta luego hasta la próxima